Un día de junio de 1996, un oficial de policía estaba patrullando las calles de Des Moines cuando vio un auto sospechoso estacionado a un costado de la calle. Intrigado por la situación, el agente se acercó y golpeó la ventanilla. Lo que vio dentro lo inquietó. Una mujer mayor de edad compartía el habitáculo del auto con un chico de no más de 12 años, pero no eran madre e hijo. Ocultaban un turbulento secreto. Con total normalidad, la mujer, llamada Mary Kay Lethornew, le explicó al policía que el niño era un amigo, pero luego se descubriría que se trataba de su alumno. Inmediatamente la gente lo llevó a la estación de policía más cercana y llamó a la madre del chico. Para su sorpresa, la mujer le dijo que no había ningún problema con que el niño estuviera con su maestra. El incidente no pasó a mayores, pero la duda empezó a circular en la ciudad. ¿Qué estaba pasando? ¿Desde cuándo la mujer de 34 años mantenía sus encuentros secretos con su alumno? Y esto solo. Era la punta del iceberg. Pero no nos adelantemos. ¿Por qué lo sucedido no fue visto en su momento como un abuso? ¿Cómo fue que este caso se convirtió en uno de los más icónicos de los años 90? ¿Cómo terminó esta historia entre Mary Kay y su alumno? Bueno, para conocer todo esto vamos a tener que dar la bienvenida a este caso. Así que señoras y señores, comencemos entonces con el caso de Mary Kay, Letter New. Mucho antes de convertirse en una de las mujeres más famosas y repudiadas de Estados Unidos en los años 90, Mary Kay se crió en una familia de fuerte tradición católica y republicana, de tendencia abiertamente ultraconservadora. Tenía ocho hermanos y su padre había tenido una notable carrera política que lo llevó a ser senador por California desde la segunda mitad de los años 60. La vida transcurría con normalidad, pero la tragedia golpeó al clan en 1973. Uno de los hermanos menores de Mary Kay murió ahogado cuando apenas tenía tres años, tras caer en la piscina que tenían en el fondo de la casa. Aunque el hecho quedó catalogado como un accidente doméstico, siempre se dijo que Mary Kay se culpó durante toda su vida por no haberlo cuidado bien. Por entonces, ella tenía solo 11 años, pero solía adoptar una actitud protectora con los más chicos del hogar. Además, la muerte del pequeño provocó una ruptura entre Mary Kay y su madre. A partir de ese momento empezaron a tener un vínculo frío y distante. Otro hecho perturbador y más en la línea del caso que nos ocupa hoy, tuvo lugar en 1982. El padre de Mary Kay tenía pensado postularse nuevamente como senador, pero su carrera política se derrumbó cuando se supo que tenía dos hijos extramatrimoniales. Su amante era nada menos que una ex alumna del Santa Ana College, donde el hombre daba un curso de ciencia política. Los padres de Lettourneau se divorciaron y aquel affair parece un preludio de lo que vendría años después. Al terminar la escuela, Mary Kay quiso seguir la carrera política tras los pasos de su padre y con ese objetivo en mente comenzó a cursar en la Universidad Estatal de Arizona. Al poco tiempo se enamoró de uno de sus compañeros, Steve Lettourneau. Antepusieron el proyecto familiar al académico y cuando nació su primera hija, se mudaron a Alaska, el estado de nacimiento de él. Un año después se trasladaron a Seattle, donde se asentaron definitivamente y tuvieron otros tres niños. Parecía el clásico modelo de familia norteamericana suburbana, pero en el fondo la relación era tensa. A los problemas financieros se le sumaban constantes peleas e incluso la posibilidad de que Steve fuera abusivo con Mary. Las cosas se torcieron unos pocos años después, pero de manera completamente imprevista. En la escuela primaria Shortwood, a Mary Kay la veían como una joven profesional alegre y amable. Nadie sospechaba que en secreto abusaba de un alumno de sexto grado. Cuando la verdad salió a la luz, la comunidad educativa quedó consternada. La primera vez que la maestra y su futura víctima, Billy Fualao, se vieron. Él tenía ocho años y vivía en la localidad de Borean, en Washington. Mary Kay era su maestra y al comienzo fue una relación totalmente normal. Pero a medida que Billy fue creciendo, las cosas se tornaron diferentes. Él venía de una familia de origen samoano y con una estructura poco convencional. Tenía algunos problemas de conducta, pero en términos generales era un estudiante aplicado. Su hogar, sin embargo, pasaba por momentos difíciles. El papá de Billy, un hombre con un abultado prontuario para ese entonces, se había casado cinco veces a lo largo de su vida y el niño tenía un total de 17 hermanos. La relación era intermitente y el niño no tenía muchos modelos adultos de referencia. Cuando Billy estaba en sexto grado, volvió a cruzarse con su antigua maestra. Los contenidos escolares se complicaban y al niño no le iba muy bien en matemáticas, por lo que empezó a tomar clases particulares con Mary Kay. Además, tenía una incipiente amistad con uno de los hijos de su profesora, que era apenas unos pocos meses mayor que él. El momento en que la relación profesor-alumno se enrareció fue a partir de un desafío entre chicos. Concretamente, Billy le había dicho a su primo que era capaz de conquistar a su maestra si se lo proponía. Por entonces, Mary Kay era muy famosa en la escuela, por su simpatía y también por su belleza. Escéptico, el otro niño le dijo que aquello le parecía imposible. ¿Cómo una maestra de 32 años se iba a fijar en un niño de 12 años? Lo que en 1996 parecía una travesura. Hoy toma un matiz oscuro. Claro que no era Billy quien tenía que darse cuenta de eso. Para él, solo era un desafío que demostraría su hombría en pleno inicio de la adolescencia. Entonces, durante un campamento de verano en el que volvió a ver a su maestra, empezó con lo que él daría en llamar, incluso durante el juicio, como el operativo cortejo. Para entonces, los dos se conocían bastante y tenían mucha confianza. A las clases particulares, Mary Kay le había sumado otros encuentros, en los que insistía Billy para que desarrollara su interés por el arte y por el dibujo. Le dijo que tenía un gran talento y una gran carrera por delante. Mary Kay contó en entrevistas posteriores que, para entonces, las intenciones de su alumno eran muy evidentes y que en cierto momento le empezó a decir que estaba enamorado de ella. La mujer afirma que en ese instante se sintió asustada, pero lejos estuvo de tomar distancia o pedir ayuda para frenar cuanto antes la situación. Muy por el contrario, empezó a intercambiar notas con Billy y a mantener con el niño una suerte de relación epistolar que fue subiendo de tono. No solo dio rienda libre al acercamiento de Billy, sino que redobló la apuesta y las cartas que se mandaron por las siguientes semanas empezaron a tener una connotación abiertamente sexual. El vínculo pasó a ser también físico en algún momento del verano de 1996. Billy todavía no había cumplido los 13 años. Sistemáticamente Mary Kay sostuvo que no veía nada de malo en esta relación sentimental, como ella la llamaba. Pero lo cierto es que la mantuvieron en total secreto durante varios meses. La profesora empezó a encontrar el modo de tensar más y más la situación, llevándola al límite. En varias oportunidades, cuando su marido no estaba en casa, invitaba furtivamente a Billy. Los encuentros eran cada vez más frecuentes, pero toda mentira tiene patas cortas. Y finalmente la historia de la maestra y su alumno salió a la luz cuando fueron descubiertos por la policía en plena calle. Pareció que toda aquella trama de abuso de menores se derrumbaría, pero increíblemente siguió su curso por algún tiempo más. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Se cae la mentira. A pesar de que la policía local sospechó lo que realmente estaba ocurriendo en el auto, no hubo una investigación formal. Mary Kay volvió a su casa, quizás con alguna vaga advertencia por parte de las autoridades, pero sin siquiera una multa. Sin embargo, esta filtración del secreto trajo consecuencias en las siguientes semanas. Primero fue un rumor que se hizo cada vez más fuerte en los pasillos de la escuela a la que ambos concurrían. Después, la historia fue pasando de boca en boca por las calles de la ciudad de Desmoines. Algunos desconfiaban de la versión. Pensaban que era imposible que una mujer mayor de 30 años, madre de familia, estuviera manteniendo relaciones con su alumno que apenas entraba en la adolescencia. La historia se tornó aún más oscura cuando algunos comenzaron a decir que ella estaba embarazada. El escándalo prometía escalar en la pequeña y tranquila ciudad. Y así fue. A comienzos de 1997, seguramente los rumores ya habían llegado a oídos de Steve, el esposo de Let or No. Al principio no le siguió la corriente, pero sus peores sospechas se confirmaron cuando encontró, dentro de la casa que compartían, distintas notas y cartas que Mary Kay y Billy intercambiaban hacía años. Los mensajes no daban lugar a ninguna duda y confirmaban la relación que existía entre ambos. Steve no accionó legalmente en ese momento. Perturbado por la situación y para tratar de digerir lo que acababa de enterarse, abandonó la casa y se refugió en su familia. Les contó lo que acababa de descubrir y admitió que no sabía qué medidas tomar. Fue uno de sus parientes quien decidió que era momento de poner fin a todo aquello y que la justicia tomara cartas en el asunto. Así, denunciaron que la profesora abusaba de su alumno y la historia salió en todos los medios. En marzo de 1997, Mary Kay fue arrestada y así se confirmó una segunda parte de la perturbadora historia. Efectivamente, estaba embarazada de Billy. Empezaba a cobrar forma el escándalo escolar más impactante de la historia norteamericana. Lo más complejo era que sus protagonistas, la maestra y el alumno, no se reconocían a sí mismos como víctima y victimaria. El debate se instaló en todos los medios de la época, porque sí, en ese momento esta situación se prestaba todavía a un debate. Estamos hablando de fines de los años 90 y de un vínculo abusivo que a ojos de la sociedad de ese momento no era tan fácil de catalogar. El abogado defensor de Mary Kay aseguraba una y otra vez que la mujer no comprendía la ilegalidad de sus acciones. ¿Realmente Mary Kay estaba completamente enajenada ante la situación o simplemente era una estrategia para presentarla como un ser ingenuo e inocente? La familia de Billy, para colmo, tampoco lo planteaba como la víctima del caso. De pronto, la relación de la maestra y el alumno era presentada por sus propios implicados como una suerte de vínculo alternativo y se ponía sobre la mesa la posibilidad del consentimiento. ¿Era coherente hablar de consentimiento por parte de un niño de 13 años? ¿Había chances de entender esta relación por fuera de la relación de poder que tenía la maestra 20 años mayor con un menor? Hoy sabemos que no. Y a nivel legal, tampoco. Pero en ese momento el debate continuó incluso cuando ya se había dado el veredicto. En el juicio no hubo espacio para dudas. Mary Kay era culpable de abuso en segundo grado de un menor de edad. Las pruebas eran tan contundentes entre las cartas y el embarazo que no había chances de que alguien considerase que hacía falta una investigación más profunda. Por eso, el abogado de Mary Kay le sugirió llegar a un acuerdo con la fiscalía, declararse culpable de ella misma y así acceder a una pena menor, o al menos una condena que contemplara ciertos beneficios. De este modo, pudo acceder a la libertad condicional tras seis meses encerrada. Pero la sórdida historia no termina acá. Mary Kay cumplió su condena y cuando pudo salir en libertad, la única condición que pesaba sobre ella era que no volviera a acercarse a Billie nunca más. La prohibición era innegable, pero la mujer tenía otros planes. Por increíble que parezca, a los pocos días de que Mary Kay saliera de la prisión, pasó una situación calcada a la de 1996. Otra vez un policía los descubrió a ella y al chico, manteniendo relaciones en un auto estacionado. Ahora no había excusa que valiera. La mujer había roto la ley una vez más y su segunda condena fue mucho más dura que la primera. Pasaría los siguientes siete años y medio tras las rejas. Hubo otro detalle que aceleró esta decisión. En el auto que compartían, había 6.000 dólares en efectivo y pasaportes. Las autoridades sospechaban que el plan de Mary Kay era huir con Billie del país y sostener la relación fuera del ojo de la justicia norteamericana. A este punto, podríamos pensar que la historia no puede repetirse dos veces de manera exacta, pero sí, porque cuando a Mary la condenaron por segunda vez, estaba embarazada de nuevo. Es decir, tuvo con Billie dos hijas, al tiempo que los otros cuatro que había engendrado con su marido ya estaban a muchos kilómetros de distancia. Impactado por toda la situación y tratando de resguardar a los niños del enorme revuelo mediático que había causado su ex esposa, Steve se fue a Alaska con sus cuatro hijos para iniciar una nueva vida. Pero, ¿y Billie? Mientras Mary Kay estuvo presa, la relación con Billie entró en pausa, pero no se disolvió. Siendo un adolescente, él estuvo lo más presente que pudo en la crianza de sus dos hijas, ayudado por su mamá, mientras su ex profesora purgaba la condena. Sin embargo, al terminar la escuela se encontró perdido y solo. Su vida era públicamente conocida y ese nivel de exposición, sumado a la falta de una red familiar que lo contuviera y el seguir viviendo en la misma ciudad, lo empujaron a una vida de excesos. Los psiquiatras le recetaban cada vez más antidepresivos y como padre adolescente de dos bebés, no encontraba ningún amigo que pudiera comprender lo que atravesaba. Sentía que solo podía confiar en Mary Kay, pero la justicia no le permitía hablar con ella en prisión. A medida que las hijas que tenían en común fueron creciendo, Billie comenzó a aprovechar los momentos en que las llevaba de visita a prisión para retomar el diálogo con Mary Kay. Como cuando tenía 12 años, volvieron a hablar por carta. Incluso fueron las niñas quienes le transfirieron a Mary Kay un pedido especial de su papá. Quería que se casaran en cuanto saliera en libertad. Claro que había un impedimento. La prohibición de acercamiento que habían puesto a la justicia seguía en pie. Y si la mujer volvía a acercarse a él, terminaría de nuevo tras las rejas. Pero esta es una historia evidentemente donde nada sale como se espera. En 2007, cuando Mary Kay completó su condena, Billie ya tenía 21 años y podía pedir formalmente que la orden de alejamiento quedara sin efecto. Y así lo hizo. De este modo, el escándalo escribió un nuevo capítulo cuando ambos se casaron. Los medios seguían gravitando en torno a esta historia. Y la boda se transmitió por TV tras un acuerdo que incluyó el pago de 750 mil dólares. El nombre de Mary Kay quedó para siempre incluido en el registro de delincuentes sexuales de Estados Unidos. Algo que ni el mejor acuerdo de exclusividad televisivo pudo borrar. La situación enciende todo tipo de alarmas y nos plantea cuestiones por demás incómodas. Con 21 años, Billie estaba en condiciones de romper esa situación de abuso y entablar una relación sana con la misma persona que lo había abusado. ¿Contaba con las herramientas necesarias para comprender todo esto? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Un caso atípico. Una de las cuestiones que más llama la atención en este caso, obviamente, es el hecho de que quien cometió el abuso haya sido una mujer. Según el National Sexual Violence Research Center, el 96% de las personas que abusaron sexualmente de niños son hombres. La misma fuente estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños serán abusados antes de que cumplan los 18 años en Estados Unidos. En ambos sentidos, Mary Kay y Billie escapan al ejemplo más habitual de abuso infantil que se da tanto en ese país como en todo el mundo. Con las herramientas que nos permite el año 2024 para analizar el caso, Mary Kay ejerció una fuerte influencia y manipulación sobre Billie. La diferencia de edad sumado a su rol de docente le daba un poder enorme sobre un niño que apenas estaba en la pubertad. Las explicaciones que dio Mary Kay para justificar su accionar diciendo que Billie fue quien primero intentó seducirla, hoy no resiste ningún tipo de análisis. Pero en 1997, evidentemente, el caso hizo mucho ruido y lo peculiar de sus protagonistas salpicó cualquier tipo de debate posible. Pero el final de esta historia no parece ser el cuento de hadas que aparentemente se desarrollaba en la mente de Mary Kay. En 2007, cuando llevaban más de 12 años de matrimonio, Billie le pidió el divorcio y la pareja se disolvió. El vínculo entre ellos, sin embargo, siguió siendo cordial. Para entonces, la noticia del abuso de la maestra ya había abandonado los titulares de los medios hacía muchos años, pero en cuanto se supo que el matrimonio estaba roto, muchos recordaron la historia. Apenas un año después de la separación, a Mary Kay le dieron un terrible diagnóstico. Tenía cáncer de colon y su panorama no era alentador. En 2020, en plena pandemia, la mujer que había sacudido los medios nacionales durante fines de los años 90, murió. En los últimos dos meses de vida contaron sus allegados, Billie estuvo junto a ella, acompañándola en el tramo final. Y por supuesto, todo el impacto mediático que generó la historia de principio a fin no tardó en pegar el salto a los libros y la pantalla. A nivel editorial, destaca el libro que la propia Mary Kay escribió en prisión, y que se tituló Un único crimen, el amor. En él, comparte la autoría con Billie. En el año 2000, una película para televisión hizo un repaso por todo el caso en pleno escándalo. Por entonces, Mary Kay cumplía la primera parte de su segunda condena, y todavía faltaba que se casara con Billie. Ese mismo año, hubo otra película para TV menos conocida, llamada You Unauthorized, de Mary Kay Let Her No Story. 18 años después, salió a la luz un documental de corte autobiográfico, que se enfocó en el caso con testimonios de la victimaria, contando su percepción de la historia. Ermitido por EAA, llevó el nombre de Mary Kay Let Her No Autobiography. Hubo otro documental, llamado Mary Kay Let Her No Memorias de un Escándalo, en el que también se abordaba el caso con la palabra de ella en el centro de la escena. Finalmente, en 2023, ya después de la muerte de la protagonista, se estrenó May December, una ficción que propuso repasar de manera bastante libre aquel escándalo. La película tuvo un elenco de primer nivel, Natalie Portman, en la piel de una actriz que quiere conocer a la controversial Grace, interpretada por Julian Moore, tristemente célebre por haber abusado de un niño de 13 años que después se convirtió en su esposo. Aunque los detalles de la historia difieren mucho, este film, que tuvo bastante impacto en la plataforma Netflix, buscó releer con el prisma de la actualidad un caso que puso en jaque a los medios hace casi 30 años. La película llegó, por supuesto, a ojos de Billy, quien no escatimó en descalificaciones. El hombre explicó que nadie de la producción se había puesto en contacto con él o con su familia, y que el film no retrató debidamente la complejidad de su historia y la de Mary Kay. Sin dudas, este caso nos pone ante una situación absolutamente truculenta, turbia, donde los elementos de una trama clásica de abuso están dispuestos de manera diferente. Pero, ¿realmente hay algo distinto en este caso? ¿Existiría tanta polémica si los roles estuvieran intercambiados? ¿Los prejuicios que existen cuando se relativiza que la víctima sea un niño y la victimaria una mujer adulta no son los mismos que permiten que estas cosas sigan ocurriendo? Un último dato. Las hijas de Mary Kay y Billy fueron a la misma escuela donde ellos se conocieron, pero ante la pregunta de si Billy permitiría que alguna de ellas mantuviera relaciones con un profesor de la institución, el hombre responde tajantemente que no. Una niña no es como un niño, asegura. Y no hay ninguna duda, a 28 años de aquel caso, que tomó a todos los medios de comunicación por sorpresa, todavía sigue dando que hablar.